A mí me da igual, la gorra plana no tiene que ver entre actitud y el cerebro al parecer. No importa la gorra, sino la actitud en verso al hip hop. Déjate de hater, se dice toyaco, imbécil. Dice de mi vida un cuento, yo como protagonista. El irisista, experto en esto, quise ser crema distinta. Diferenciarme del resto, me propuse como meta. Yo ya estar letal del verso, va a volver gastando en cinta. Y pues, lo que yo no ven lo tiene cautivo. La esencia de lo real representa lo que vivo. No estáis en la cumbre y nadie se explica cómo. Con decientos de talento, cae una tana de lodo. En ese momento en el que entro y no me cambiaré de rama. Solamente eres tujiendo, escalando en el panorama. Eres tirititero, pero tiritas de medo. Cuando doy la vuelta al reto y fuma que estás dentro frío. Les socorro guerras por el oro. Niños con ataques 47 durmiendo solos. Proteciendo los cimientos donde nacieron y viven. Aprietan el gatillo a diario para poder ser libres. Bombas convierten ciudades en desiertos. Manifestaciones por no estar conformes con esto. Amamos a un rey que vive de nuestro presupuesto. Junto a doña Leticia que se gana con joyas el resto. Ni no perdonan. Y en ocasiones ni te pagan. Pero siguen llegando facturas. Apura la cuenta. Que yo ya pagué más de mil multas. Si pagas más de lo que cobras, ¿cómo coño ahorras, eh? Políticos en Mercedes y mo sus cabrones que impiden que lo quemes. Si me ocurras, pues pule. Que hay que llenar el plato o acabarás durmiendo en un banco. Con el recaso y siempre yendo a medio gas. Gastando más de lo necesario. Haciendo caso a los telediarios. Y hay lo que dicen en la radio. Tratando humanos como adversarios. Y es que hay varios que van de hermanos. Y son más falsos que políticos yendo de honrados. Mira, vivo en la sombra entre dunas de ceniza y lucho. Contra la penumbra para salir de esta jungla. Ficticia, provocatilia, que tus actos salen balde. O estar delante el muro legal. La justicia, tarde. Pero ahora de darse cuenta de la mierda y las mentiras que nos echaron encima. El control mental te aseguro que no es leyenda. Y el gobierno es una mujer a mi diestra y nos domina. Hip-hop, apacíguame la fiebre. De los temas y las pompas a las pompas húnebres. Lugubre pelada es de bravuras incortables en los túneles. Si vienen los lobos no te queda otra lúdenes. ¿Tú qué crees que haría yo? Si no quieres que te jodan, sé listo y espíalo. Dios, no los cría. Pero caen bombas y la ganga se junta. La colchera lliva. Tú di que no, que lo mío es la contradicción. Joder al poder, crear confusión. Fusión de colores en rellenos han sentido a mi vida. Comida pero y bueno, brindo con acord. Disco, tú juegas al GTA en tu Xbox. Yo sé que si me la juego aquí no resucito. Ves llamando al Tete, al Tato y al Tito. Y yo te espero solito. Luego ves diciendo por ahí que me has visto. Eres un cagarruta y te jode a pedirlo. Con la espalda como un toro en plena lidia. Puñaladas, traperas, calumnias y envidia. Te jode, me molesta y me fastidia. Que toques la pasta que paga el pan de mi familia. Evito sufrimiento, asuntos pendientes que siempre mantengo. Si sigo a este ritmo pronto sufriré otro reventón. La música es mi sazón como la pimienta. Rap de parques, no de pastelerías. Echa a correr si viene la policía. El graffiti es ilegal. En cada ciudad debería estar prohibido. Recortar en sanidad el reggaetón. No me representa. Menos Lil Wayne y más rap de los noventa. Empece. No sé si comprendes este rano nos tapabollos. DJ C, que no se ha parado. Sí, 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 sí. El Tic Tac no perdona qui pata. I si la vida s'embala, ja no hi ha qui la para. Descups per superar grans obstacles, què em penses? Jo redacto el que m'envolta, poca estrada i vaig per feina. Perquè no crec en vals miracles, si en vals tantacles de la puta vacància i de la puta ignorància infinita com l'amor. Sí, jo el practico exercitat des del cor. I aquest trupador i qui ha nascut a les cors va per feina en un país de funcionaris que es limiten a un horari sense esforç. No van per feina, ja se'ls note ja que facin el que facin sempre cobren. I els seus esperits adormen i passen les hores. El temps s'emporta tot com una escapadora. Si se m'escapa el tren seré jo la locomotora. Ara flora, perquè les coses n'estàs per soles, no? Anem per feina, sí. Flip-hop, és uno, dos, y tres, y cuatro. Flip-hop, veus que mola, distribuïa, eh? Mira, mira. Flip-hop, dos, y tres, y cuatro. Flip-hop. A la vez, todo.